El octagonal del torneo Plus 40 de fútbol se desarrolla en el Barrio de la Floresta con ocho equipos para disputarse la victoria. Este espacio se realiza con el fin de incentivar el deporte y resaltar las glorias de Barranca Bermeja y todo el país. Como todo es costumbre ya está la versión número 24 de este importante torneo para mayores de 40 años aquí en el Barrio de la Floresta. Este año tiene la particularidad de que se está pagando por partido jugado una cierta cantidad de dinero en medida que van avanzando. El premio aumentando, en total son 8 millones de pesos lo que se entrega en premiación. La próxima semana se conocerán quienes serán los equipos que entran a cuarto de finales para los próximos partidos. Asimismo el organizador invitó a la comunidad para disfrutar de este deporte. A que acompañen este evento deportivo todos los fines de semana aquí en la cancha del Barrio de la Floresta. Y tratar de que la gente dé un buen uso de su tiempo libre y disfruten del fútbol que como siempre he dicho es el mejor espectáculo del mundo. Wilson Pérez Pérez fue de la Selección Colombia y jugó varios campeonatos nacionales e internacionales. Y hoy acompañó al equipo BAF para disfrutar un poco de este deporte. Estuve en Junior, América, Millonario, Medellín, Quindío y Unicosta. ¿Cuál es tu visita acá a Barranca? No, yo creo que aparte de que tengo una buena amistad, una buena relación con mi amigo Eduardo Márquez. Y bueno, invitando siempre acá a este evento que es muy importante acá en Barranca. Y bueno, tratando nuevamente de recordar el momento inolvidable acá de este torneo que es muy importante. ¿Cómo va el juego? 1 a 1. ¿Cómo va el parecido? No, intenso, bastante intenso. Hay que correr, es un nivel bastante alto. Bueno, chévere, bacano. Igualmente, jugadores reaccionaron frente a los partidos que se han disputado en el barrio La Floresta y esperan que se siga incentivando a los mayores de 40 años. Y bueno, un orgullo para uno en esta edad, pues, estar en las canchas con grandes jugadores. Un partido empatado 1 a 1, difícil. Íbamos ganando 1 a 0, nos empatan. Campeonato en cabeza de nuestro amigo Freddy García, el popular Polilla, ya en la vigésima cuarta versión del torneo Plus 40, bueno, contentos. Ya se está en el cierre de lo que es la ronda clasificatoria y, bueno, se ya se avecina lo que es la próxima semana la ronda de eliminación directa. Las personas que quieran disfrutar de una tarde llena de deporte lo pueden hacer cada fin de semana a partir de las 5 de la tarde para ver jugar a las glorias del fútbol en Barranca Bermeja. ¡Gracias! ¡Gracias!